Muchas bendiciones, mi nombre es Julio Rivera Quería agradecerles a todos los que participaron en las votaciones de Rejoice Music Talent Quería invitarles el 15 de septiembre en el Double Tree a la gran final No se lo pierdan Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir